El trabajo de mi trabajo activista y académico, mucha gente que habitualmente no me está encontrando en los libros. Cuando yo estaba en la biblioteca o bajaba en la minería a buscar cosas sobre la historia de los derechos CNTB, que habitualmente la manera de resolver que encontraba en los libros era algo así como, bueno, la historia de los gays que te he contado durante 250 páginas, que es la misma para las lesbianas, pero no te la cuento porque no la sé, o de este tema no tengo ni idea y entonces hago otro cuento o algo parecido. Entonces tenía ganas de ser un poco el motor de que muchas de esas historias estuvieran contadas en algún otro sitio, que no dijera cosas como que todo empezó a finales de los 90 o que no existía nada. Que con la frase dichosa de la invisibilidad lésbica empezase y terminase lo único que se iba a decir sobre el lesbianismo. Creo que con estas 384 páginas estamos dando fe de que hay muchas cosas que decir sobre el lesbianismo. De hecho, ni siquiera hemos hecho, no sé, una remota parte donde se podría decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!